Todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante. ¡Movete, cha' pa'lante! Aquí, saboreando la mañana, este segmento que me gusta para ti. Porque conocemos de emprendedores que nos traen cosas maravillosas. Hoy nos acompaña a mi querida Chanel, como el perfume, decía. Para que no se olviden, Chanel, que nos trae una alternativa muy interesante. ¿Qué ves? ¿Qué nomás estamos viendo por acá? ¡Mucha magia! A ver, te vamos a regalar un poquito del micrófono, que hay cosas que pueden pasar, pero acá lo que me está comentando es magia, ¿no? Muchas cosas para hacer, quizás, por indicarnos. Cambiar la energía. Cambiar la energía. Cuando sentimos que el ambiente está pesado, denso, que nos agarra dolor de cabeza, que sentimos que tiene que haber un cambio, bueno, estos productos son exactamente para eso. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Mi emprendimiento se llama Tres Lunas Magic. Desde el 2017 que iniciamos este emprendimiento con la búsqueda de acercar herramientas para que las personas desde su casa o desde su lugar puedan hacer este cambio sin tener que contratar a alguien, sino que uno mismo se puede tomar el tiempo y hacer un buen saumo. Ahí ya saben, ¿no? Son nuestros ecuatorianos que nos gusta también mucho este tema holístico de las energías. Aquí nos puede encontrar buenas alternativas. Por ejemplo, cuéntame un poquito acá, ¿qué estoy encontrando aquí? Eso es una sal de baño con hierbas, eso es de conruda, o sea que no solamente se sauma y se hace un baño de ruda en fin de año. Esto se hace todo el año, para un cumpleaños, un cambio. La ruda es buenísima para limpiar la energía del colchón, vean, le pasa la ruda ahí, hay que hacerlo. Entonces, ¿esto es para un baño? Eso es para un baño. Después, estos son atomizadores, que son para rociar el ambiente si no uno quiere humo, ¿bien? Después, estos son atados nativos, esto es para saumar. Todas estas hierbas son naturales, no tienen químicos, entonces esto es muy fácil. Solamente lo prendes de la punta, se apaga solo, hay que volverlo a encender porque dura lo que dura un mantra o un rezo. Ah, importante. Pero bueno, ¿y esto para qué nos sirve técnicamente? O sea, ¿lo podemos hacer en qué momento que quizás tengamos problemas financieros? El mejor momento para realizar un saumo es cuando uno tiene tiempo, no porque la luna, no. Cuando uno realmente se da el tiempo. Y para poder atraer abundancia, esto es buenísimo para aclarar, lo mejor siempre es hacer una limpieza. Porque si uno siempre está pidiendo por algo, solo carga el ambiente. ¿Quiero pedir por amor? ¿Quiero pedir por abundancia? No, primero hay que hacer una buena limpieza y recién ahí se hace un saumo dulce o se pide por algo. ¿Cuál de estos me sirve para hacer un amarre? No, ninguno. Eso acá no existe directamente. No, no, te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Porque veo que este, este tiene diferentes, este tiene roso y todo. Bueno, bien, viene ahí para preguntar. Claro, viene ahí por preguntar. Soy terapeuta floral y transpersonal y parte de aprender las hierbas y qué hierbas son. Algunas sirven para una cosa y otras sirven para otra. Bien. Esta vemos por acá que tiene más flores, estas son como vanojas verdes. Tiene más lavanda, tiene más rosas. Esto trae, en dulce, atrae amor, atrae armonía, equilibrio. ¿Atraer amor para la ocasión? Ah, mira, aquí tiene estado detallado. Esta tiene naranja, tiene canela, eso trae abundancia. Mire, el producto de abundancia. Y esta es de limpieza. Bien, esto es aroma fuerte. Lo fuerte siempre se va a limpiar. Ya, una vez que compro uno de estos o un splash, ¿cómo tengo que usarlo? ¿Cómo el modo correcto de utilizarlo? Lo mejor siempre es agarrar y comprar algo que sea para limpieza, sea una resina. Ponele esta resina de acá. Ah, ya, perfecto. Esto es lo que se usa en la iglesia. ¿Bien? ¿Viste cuando pasan con el copal? Palo santo también y el palo santo. Exactamente, el copal. Esto es para limpieza. Es un saumo bien fuerte con carbón que sea solo para saumo, no carbón de cocina porque eso es tóxico. Bien, y una vez que hicimos la limpieza con el humo por todo el ambiente, abrimos, que el humo se vaya. A eso nos prendimos. Y ahí... Y ahí... Y ahí... Exactamente. Mire, perfecto. Y ahí prendemos algo dulce, algo que nos agrade o un atomizador. A ver, echar una limpieza. Ven acá echar una limpieza, gordito, por favor, que usted... Ahora cuéntame acerca de los splashes, ¿en qué se diferencia el uno, los colores, para qué sirven? Estos son aguas, ¿bien? Las aguas son aguas ancestrales. Las aguas se pueden utilizar tanto para baño como para colonia personal. Esa es de protección. Cuando sentimos dolor de cabeza, que nos están mirando mucho... Al gordito le está doliendo la cabeza. Se pone un poquito de agua de florida acá, acá... Acá, acá, y su ayuda es congestionar, ¿bien? Perfecto. Los atomizadores son por elemento. Dependiendo de los signos, son el elemento. Yo soy Géminis, que creo que es aire. Es aire. Exactamente, es este. Es agitario, ¿no? Es agitario. ¡Ah! ¿Qué más, qué más, bebé? ¿Cómo está el aura? Está vibrando bajo nuestro querido bolita. Él sí está vibrando bajo. ¿Cómo le puedo ayudar? Bueno, ese es fuego. Y capricornio, que es tierra. ¡Ah, bien! Acá, tierra. Tierra. Bien, bien. Entonces, ¿cómo lo usamos? Este es para el ambiente. Para el ambiente, para la ropa, las cortinas, las sábanas. O sea, termina de ordenar. Primero siempre hay que ordenar el espacio. O sea, no se hace dentro del caos. Tiene que tomarse el tiempo para organizar. Y una vez que está todo organizado y equilibrado, ahí podemos hacer un saumo, un rociador, hacernos un baño de ruda. Mira, acá nos dice que dice para cortinas, sábanas, antes de salir o cuando llegas a tu espacio de trabajo para mejorar todo el ambiente, la veja y la veja por acá. Y acá a mí nos pregunta, mientras tú haces un saumo en tu casa, en tu oficina, qué sé yo, ¿tendrías que decir algo, algún mantra, algo? Mira, lo mejor es estar tranquilos, no estar en el caos y que todo sea un caos, sino estar tranquilos, tomarse el tiempo. Si quieren, pueden hacer un mantra, pueden hacer un rezo o mismo desde YouTube poner un mantra que suene por toda la casa o por todo el espacio. Son todas las esquinas. Y uno va exactamente de atrás para adelante, todo bien cerrado. Una vez que se abre, que el humo se lleve todo. Volviéndote a un prendimiento, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo te recibe la información? Vemos que también por acá como tienes un... Esas son vasijas, sí, que resisten el calor de estos carbones. También lo podemos conseguir contigo, ¿no es cierto? Sí, todo. ¿Cómo te pueden contactar? Pueden a la página, es www.treslunasmagic.com o mismo al Instagram, que es guioncito bajo, tres lunas guión bajo. ¿Cuál es el sueño, Roberto, de este fuego? Fuego, fuego. Fuego, fuego. Le puedo echar un poquito para que... Pero también, sí, a una... El opuesto, el opuesto del fuego es agua. Agua. Entonces, si por ahí queremos conectar con el opuesto, podemos utilizar el otro. Y eso tú lo haces, bueno, dependiendo, dependiendo, pues, el signo y todo, vemos que es feminista. Sí, no, 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 hay, 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 hay. Libra también va a ser. Qué delicioso. Sí, 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 hay un enrosque ahí para poder sacar los productos. Y este tema de acá, estas son fales. Sales de baño, exactamente. ¿Cómo recomiendas o en qué momento recomiendas hacer una de estas sales de baño o esos baños? Porque se habla también acerca de las lunas. Sí, las lunas se dividen, bueno, en cuatro, lo que más conocemos, las fases. Tenemos la luna llena que viene ahora, el 14, para limpiar. Es buenísima para limpiar. ¿Qué no recomiendas para ese baño de los productos que tienes tú? Para ese baño. Este, el de ruda. El de ruda. El de ruda, el de ruda. Con eso hacemos un baño. El de ruda siempre es bueno. Siempre es bueno. Y después tenemos la luna nueva, que la luna nueva siempre está buena para agradecer. Después tenemos cuarto menguante, que es bueno para soltar, para hacer un fueguito y escribir algo que querramos soltar y quemar. Y cuarto creciente, para pedir por algo que querramos. Increíble. Ay, mi querida Chanel, qué gusto. Bueno, nada, cuando quieran me escriben, no hay problema. Me escriban, por favor, porque sin duda ese tema energético de mover las energías, somos de energía. Sí, sí, exactamente. Nosotros somos de energía y a veces podemos, cuando lo decimos de forma de chiste, vibrar bajo, cubrir alto y la energía cambia. Y entonces cosas sí ayudan a que uno afronte diferente, de esta manera, las circunstancias. Sí, mismo si querés emprender. No es que van a desaparecer los números, sino la energía. Acá no hay soluciones mágicas. Claro. Si uno realmente es consciente de que toma sus propias decisiones, es lo mejor. Y de ahí se parte, ¿no? O sea, después de una discusión, de recibir visitas, de querer emprender algo nuevo, de querer generar un cambio, estos son los productos que te pueden acompañar. Perfecto. Rápidamente nos repites tus redes sociales. www.treslunasmagic.com o si no, en el Instagram es arroba guión bajo treslunas guión bajo. Bueno, aquí nos quedamos vibrando alto. Ah, les traje unos regalitos, ¿eh? Ahí les traje ahí. Ay, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Continuamos con más en la cocina del Ecuador, si no así. Así es. Así es. Qué bueno, ya.